En el escondite, vamos a jugar al escondite, vamos Claro Nico, ¿a ti te gusta jugar al escondite? Así es como se ve ahora, tío No, pero... Mi padre juega al escondite y no veas, llevo 28 años sin encontrarlo ¡Ay cabrón! Jajaja Todos al Oryx, me voy a poner yo al... Un velocista, hombre. Ah, no hay, hace falta... Bueno... Está bien, es que el velocista ha estado pego Un caca al Oryx, tío Le suda la polla, tío Es drogadísimo, tío Y me queda 60 de vida Están haciendo la asta Están aquí abajo, en... Como la cocina grande Tío, pero ¿por qué me lo quitas? Todos abajo, eh, todos abajo Si, es que al Oryx le suda todo, tío Todos abajo, todos abajo Hostia Otro por aquí Otro por aquí Aquí debajo Debajo del pin ¿Cuál es el pin? Ahí El pin 2 A ver... Huye Que tiene... Que fumada de... Lo tiene el speed, pero cerca Lo tiene el giri Sí, sí, que lo tengo aquí al lado Está pegado el cabrón Está aquí, está pegado Lo está toleando Hostia puta Pero qué rubada Como que qué rubada Oye, pero aquí había... Sí, sí, sí Por aquí había otro No me haré, ahí está el siguiente No? Sí, creo que sí Es Wallhack Estaba cerca de mí ¿Dónde está, pulse? Tío, lo Me pille Bueno Qué buena, eh Es que al Oryx se la suda, tío, todo Es que... O sea, realmente, como no les hagamos perder tiempo, es imposible ganar una ronda, eh En defensa es súper difícil Es súper difícil En defensa es súper difícil, o sea, hay que intentar ganar una ronda... Eh... Eh... Cogeros... A ver qué tenemos Cogeros... Cogeros... Frost, Thorn, Smoke, Kapkan Frost, Thorn, ¿no? Que antes con giri se echó un... Smoke Y la... Aruni Que antes... Bueno, y una Thorn si eso No, 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 Thorn no Clilog, porfa Esa es el giri, ¿no? Ah, no la veo... Que antes con unos giri he hecho una entrada y no sé, ha salido bien A ver... Donde nos vamos Es en... Taquillas Campilokes Espera, que no son des Está aquí, ¿no? Está aquí eso ¿Es eso? Ah, pues ahí Ponen aquí cosas Y luego, eh... Para salir, salimos por esta puerta A la izquierda para allí Seguiramos para allí Y entramos por la ventana de baño, ¿vale? De baño Te engordos Me dejáis poner las cosas, por favor Gracias Ponte ahí, ponte... Ah, vale, ahí ya Joder, vaya mierda, macho Es un lion, ¿no? Si Un lion, no, no Dale, dale No, hombre, no Si, está bien, porque van quitando vida Para atrás, ¿eh? Si, nos tienen aquí bloqueados, saliendo... Se mete Se mete Está comido, está comido Ahí, ahí, ahí Un Oryx menos Luego podéis escapar Lo más óptimo Si, si Hay que ir a la ventana de... No, me pillo Vale Venga Uno menos Sal, 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 sal Uy, 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 uy Quedan dos, ¿eh? Dos contra dos Está... Se escape uno de vosotros Está Kike, digo Está Kike, digo Está Kike, digo No Sal, sal, sal por la fuerza Izquierda, izquierda Corre, izquierda Ventana de izquierda, Kike Queda un lion Ostia, esto está hechísimo, tío Un lion y un Oryx Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete No, corre Tienes que hacerle el lío O llevarlo lejos Donde esté Kandy No, no Haz tiempo, haz tiempo Que gana Kandy Recoge, recoge tu Harun Y ponla otra vez No, no lo puedo volver a poner Yo creo que sí Vamos activa Tienes que cogerla, tienes que cogerla Que puta mierda Igual no podía pasar, eh Porque esos había comido humus Claro, porque el Oryx tiene Anda que ese Muchísima vida, entonces Están todos Donde nosotros, están repitiendo Que copiones Pétete ahí Muero Lo sabes quedamos sin pulse, eh Eh, que alguien vaya Ahí, ahí Eso, eso Que se escapa uno Sí, hay uno que se ha escapado, eh Cubren la puerta Ya no tengo, nenas Ok, Frank Ok, Frank Detrás, Oryx Oryx, ¿sabes? Como solo hay uno Tío, se están escapando Seis unos inútiles Tío, se están escapando No, aquí me hay Tío, a mí el sonido de este modo me vuelve loco, tío ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? No sé cómo la gente los puede trackear también Aquí hay una, nena Hola Conmigo Va Eh, eh Aquí Él lo tiene ahí Cerrado No Se cerra Se ha escapado No le queda daño Porque la puerta se puede abrir, ¿no? Sí, 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 sí Que vienen No No ¿Quién ha hecho eso? No puedo cogerlo, eh A ver, chicos Dejad No me lo creo, tío ¿Puedes cogerlo? A ver si puedo cogerlo Sí, tiene que desactivarse Cuidado con la espalda, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Se leo ¡Me he escapado! ¡Soy un ingenio! Hostia, se ha muerto Me quedan dos ¿Lo está siguiendo esta red? ¿Quién queda? Pues, Nico Tienes que gestionar bien esa invisibilidad, eh Escóndete porque no es un lion ninguno O sea, no es un... No agárrate, no agárrate No agárrate, no agárrate No te creo Guaaah No te creo, no te han visto al chicas Uy, de verdad Estoy muy emocionado Estirando esta partida, eh Tienes que aguantar ¿Te encargo ahora un aprieto, o qué? ¿Tienes un aprieto? ¿Un aprieto, dice? Para... Para correr El invisible son 10 segundos, ¿vale? Para que lo aguantes ahí No intentar Catorce, tres Dos ¡Oh, Dios! Ya, ya está ya hemos emocionado Puede correr ¡Qué tiro meto! ¡Qué bueno que soy! ¡Abrir la ventana! ¡Abrida! ¡Ojo con reventarme la...! Tenemos un lesión, en serio. Igual habría que poner una de estas en la ventana de vuelta, ¿no? No sé, a nada. Pues cuando vaya para allá, la pongo. A lo mejor se coscan de que ahí es que va a mostrar algo. Voy a reentrar corriendo. ¡No! ¡Tío! ¡Espera! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Qué hermafroditas! ¡Qué hermafroditas, tío! ¡Abre la puerta! ¡Uno! ¡Mátala a este! Oye, el humor no nos afecta, ¿no? No. No, no, no. Somos... ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Me cago en la puta! ¡Morto! Me debemos salir, ¿eh? ¡No, no se me frisea! Tío, a mí no me queda en humo. Yo ya no hago nada ahí, tío. No voy a salir. Yo estoy congelado. ¡Joder, tío! Llevo cuatro kings. ¡Joteros, joteros! ¿Es donde la última vez? Sí, sí. Es un pulse, ¿no? Sí. Me tienen cerrado. ¿Te imaginas que le matamos? ¡Ganamos al defensor! ¡Qué viene detrás ahí! ¡Recoge las arunis, tío! ¡Recoge las arunis! ¡Qué viene! ¡Qué recoge! ¡Qué recoge las arunis! ¡Es tu muerto! Pero vamos los tres, vamos los tres, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué viene! ¡Qué viene! La que soy detrás es suya. ¡Ay, qué viene! ¡Qué ha cerrado el otro! ¡No puede ser! ¡Qué ha cerrado el otro, tío! ¡Es su cara, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hostia, qué liada! ¡Me lo puedo creer, tío! ¡No me lo creo! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Hostia! ¡Qué cebado lo de cerrarles en la cara! ¡Ya te digo, eh! ¡Ya te digo, eh! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete!